buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy comenzamos este resumen semanal resumen semanal número 254 desde ahora sí la oficina de acuarios 4k bueno pues ya estamos aquí en la fish room vale he querido empezar este resumen así porque os quiero decir una cosa si este resumen os gusta mucho sinceramente me lo ponéis en los comentarios y a partir de ahora me lo oscurro igual y los hacemos así si os da igual este resumen de los otros sigo haciendo como los otros y así no ocupo tanto tiempo de mi tiempo en hacer eso porque los resúmenes antes me ocupaban hacerlos x determinada cantidad de horas y ahora con este nuevo método que vais a ver a lo largo de este resumen pues obviamente voy a tardar un poco más entonces quiero saber vuestras opiniones ya aquí abajo en la cajita de comentarios dicho esto empezamos este resumen desde aquí desde la nueva fish room de acuarios 4k que todavía no vais a poder ver porque digo esto porque durante esta semana pasada bueno pues hemos estado realizando el montaje de una guarita que tengo aquí que todavía no habéis visto es el flúor ex ya está montado estoy con otro proyecto que no puedo desvelar que espero dejarme los comentarios lo que creéis que es que es ese proyecto y nada el marino que ya lo estoy dejando bonito de nuevo y vamos a ver qué más cositas pero para esto vamos al local y ahora sí empieza lo bueno acuarios 4k la nueva era bueno pues ya estamos por aquí por las instalaciones de acuarios 4k el local y nada por aquí empezamos con la filtración del acuario 300 que hemos estado haciendo con este acuario pues básicamente lo que estáis viendo en pantalla hemos estado jugando con sus centralitas este es un zoom hemos bajado la potencia a un cuarto y le heim igual lo hemos dejado en 500 litros a la hora por cierto me he cargado esta pestañita no pongáis cosas encima de los filtros porque al final os cargáis las llaves pero el funcionamiento le heim es increíble ya me está avisando de que en marzo toca limpieza así que os haré un vídeo sobre esa limpieza y tal de momento estoy encantadísimo con este filtro y el acuario porque voy a decir le he bajado un poquito la pues eso la corriente porque había demasiada circulación de agua los peces estaban un pelín estresados y nada ahora los borrachitos por la verdad que los veo bastante más cómodos y eso es fundamental que los peces estén bien que para eso tenemos un acuario para que los peces estén bien y al final hay un ecosistema sano rico y variado yo la verdad es que el acuario de momento me está gustando cómo está quedando y vamos a ver a lo largo de las semanas cómo va evolucionando este proyecto que muy muy buena pinta la verdad bueno pasamos a la sección medusas y estaréis viendo que no hay medusas en este proyecto porque no hay medusas bueno eran bastante complicadas de mantener nosotros en el local porque porque requerían dos tomas una por la mañana hora por la tarde entonces hemos decidido decirle a héctor de jelly farmer oye te las cambiamos por unas más sencillitas que a lo largo de esta semana o la siguiente veréis en el canal así que nada por eso ahora mismo no hay medusas aquí las invertidas están espectaculares o sea ayer subió una historia instagram pero es que mirar cómo están están enormes o sea este tamaño de medusa ya es prácticamente como la palma de mi mano cuidado o sea que muy muy bonito este proyecto de medusas de verdad 100% recomendable para todos los públicos estas medusas invertidas o sea no me canso de decirlo súper 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 fácil es igual que el agua frito era un poquito más avanzadas estas hiper fáciles una pasada acuario marino una bestia parda recordemos casi 600 litros de acuario marino me parece parece poco pero es enorme entre sus colares coraleiro y demás mira esta mira esta nemona como está está brutal por aquí si recordáis estaban los cangrejos del politex esos filtradores que ya no están porque cuando hicimos el cambio de la reestructuración de los acuarios marinos yo creo que el cambio no les siento muy bien y se han extinguido literal de este acuario una pena vamos a ver si más adelante conseguimos hacernos con estos animalillos como veis semana tras semana esa alga filamentosa verde va desapareciendo se está estabilizando muy muy rápido este acuario y estamos vamos encantado mira este cirujano como está comiendo sin parar es son unas máquinas estos cirujanos hay que tener un acuario marino grandes para poder tener cirujanos que se coman todas las algas y lo estabilicen una pasada como como está cogiendo carrerilla este acuario y yo creo que en unas semanas esto va a estar brutal ya os digo siempre lo dicho el acuario marino en el local me encanta el acuario marino en mi casa con la sal madre del amor hermoso pero es que luego ves estas cosas y dices pero como no voy a tener un acuario marino si es espectacular para decorar cualquier rinconcito de vuestras casas pone un acuario marino chicos es claro al principio pero luego os digo yo que el mantenimiento es similar en un acuario así de paisajismo y tal que te requiera dinerillo así que es 100% recomendable bueno y ahora si nos vamos a este proyectito que estamos probando esta semana no sé si os acordáis de este producto de azó el lazo carbon plus y lo seguimos probando en este acuario vamos a ver qué resultados da el cabo unas semanas utilizándolo como abonado vamos a ver si tiene algún efecto sobre las algas que yo creo que van reduciendo van reduciendo poco a poco y aquí este filtraco me encanta o sea me encanta tengo hacer un vídeo conclusiones pero de momento 100% recomendable este es un sub nos dejo una tarjetita por aquí arriba para que veáis ese vídeo me lo voy a llevar al flúval de casa ya veremos si me cabe por dimensiones pero lo voy a intentar implementar en el flúval edge aunque probablemente se venga un brico metiéndole un filtro externo a ese acuario vamos 100% seguro la verdad es que es una pasada este filtro 100% vamos compra recomendada acuario 4k bueno ahora nos trasladamos hasta el acuario la roca dragón no sé qué nombre ponerle el acuario de acuario gcm que nada por aquí estamos he llegado al local hoy y me encontró una capilla así de biofilm y es porque el skimmer este del filtro de cascada no estaba funcionando como tenía que funcionar no lo se lo deja así para que lo regula ahora gelio es bastante fácil de regular pero bueno no quería tocar mucho por no olvidar la que yo cada vez que toco un acuario la lío pero bueno me estoy reformando chicos ya lo veréis los proyectos de casa van a estar espectaculares esta cual está muy bien o sea la estaurojín está creciendo muy muy bien en arena de sílice ojo arena de sílice sin nada más todas estas plantitas están genial mirar la tripartita que llega incluso a burbujear se ven algunas burbujitas así que nada síntoma de que las plantas están muy bien que el acuario poco a poco va cogiendo madurez y ya sabéis que al fin al final un acuario maduro va a ser un acuario estable que nos va a regalar muchas alegrías como este proyecto que ya veréis como dentro de un poquito esto se va a poner a tope sólo es cuestión de esperar y ya veréis qué calidad de acuario increíble bueno entramos de lleno en zona gambarios que mirar qué comida estamos utilizando esta semana vale de glass garden estas snowflakes la verdad que ahí me encantan por cierto caducadas del 2019 la comida de gambas no caduca chicos son animales que son carroñeros son omnívoros se alimentan de todo lo que cae en el fondo hacerme caso la comida de gambas no caduca más una comida que su base son vegetales están increíbles estas puré red line tengo que empezar ya de lleno con la selección más intensa pero vamos me encantan como están yendo por cierto planaria a la izquierda nada me encantan o sea un gambari te siempre que tenéis que tener en vuestras casas y un gambari te un proyecto con alguna gambita si tenéis peces pequeñitos vamos fundamental mirar estas como están estas galaxy que ya tenemos alguna cría y la verdad que hoy estamos muy muy contentos con ellas son unas gambas delicadas que nos ha costado mucho sacar crías adelante y ya empezamos a tener alguna por el acuario y eso yo creo que es síntoma de que las cosas se están haciendo bien en estos proyectos mirad aquí tenéis una de las pequeñitas y así tiene que seguir el tema así que iremos viendo la evolución de estas gambitas que se están poniendo a tope de esta comida me gusta mucho esta comida porque tarda mucho en descomponerse y se mantiene el acuario durante mucho tiempo sin sin alterar mucho los parámetros ni soltar amonias ni historias de éstas y mirar éstas fancy o sea mirar qué color tienen es increíble ese color sanguíneo que tiene esta gamba es brutal para lo que son no salieron nada caras estas gambitas la verdad sobre todo porque yo no las pagué las pagó jaime pero la verdad es que oye un proyecto chulo chulo vamos a ver ya hay crías de estas gambitas pero les está costando porque la he liado con esto estáis viendo ese prefiltro llevar cuidado con esos prefiltros porque el filtro ha estado dos días parado por culpa del prefiltro lo dado voy a hacer un vídeo instalando otro tipo de prefiltro que es más visual y nos ofrece una visual pura y dura de cuando hay que cambiarlo pero bueno ya lo veréis bueno y para finalizar nos movemos al terrario donde están nuestras amigas las de endrobates y con estas imágenes vamos despidiendo este nuevo resumen de verdad espero que os haya gustado este formato yo creo que es un formato un poquito más profesional y que nos va a agradar a todos un poquito la vista y nada gente como siempre os digo espero que os haya gustado dejar un like si os ha encantado suscribiros al canal de campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces sé felices gente adiós